Mi opinión es que en las redes, no sé si en todas las plataformas, pero en Twitter sí colocan en los primeros lugares lo que tiene algún propósito político, lo que le conviene a alguien. O sea, no es producto de la opinión libre de los ciudadanos de las redes, sino que hay mecanismos de control, de manipulación para tener una noticia, vamos a decir, de manera artificial, con cualquier otro mecanismo. Eso lo tengo casi probado y cualquiera lo puede constatar. Ustedes ven los trending topic, es decir, las noticias supuestamente más importantes. Y hay, por ejemplo, cuando lo de mi hijo, José Ramón, que se rentó una casa en Houston y vivía allá, había pasado un mes y seguía en Trendy Top. Y sí, es noticia, pero es rarísimo que durante tanto tiempo lo mantenga. Y hay análisis, estudios de que venden esta publicidad en otros países. Todo el sistema de control y de manipulación que se da en algunas plataformas o redes.